Juntas, Juntas Lamentablemente el equipo femenino Perdió 3 a 0 contra la Universidad de Costa Rica Ya las chicas venían muy fatigadas De haber jugado el día de ayer Un duro partido contra el Tecnológico A 5 sets Entonces se les notó el cansancio Y después a las 11 de la mañana Bolíbol masculino También se ganó 3 a 0 Contra la Universidad de Costa Rica Entonces nos encontramos con Bolíbol masculino también en la final Entonces nos encontramos Para el día domingo varios equipos Que estarían disputando la medalla de oro Como es el bolíbol masculino Fútbol femenino y fútbol masculino En su casa Ante su público Ganar y medalla También disfrutar Costa Rica tiene Mucho más que dar Juegos deportivos En la U Nacional Juntos 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 ¡Gracias!